Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, te la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda, esa tipa es una de cara Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, te la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda, de al frente de la me lo guarda Tres caras, andan vueltas, andan con su amiga culi suelta Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta Cuenta, que perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta Mala pero viva, gaje cuenta Me rea como si no hay un mañana a la Eva Tiene novio pero es tremenda hueva Se pierde un pari en que le truena y le llueva Si la botella no se acaba se la lleva maldad Ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, te la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda, esa tipa es una de cara Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, te la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda, de al frente de una me lo guarda Eso de allá atrás me le pego Pa' que se la goce como Tego La armo y la desarmo como Lego Dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego Ella se vio de negro y no es un velorio No le gusta la fama que era José Osorio Cafa Versace como Notorio Voy a ser leyenda, eso es notorio Obvio, ey Yo vivo en medallos, me doy vida buena Al que me tire la mala, le tiro la buena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que estamos pegados como en los tiempos, Enrique, Arena Sacúdelo, ey, que tiene arena Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena Dale hasta abajo mami, que no te des pena Esto es lo que te corre por las venas, ella tiene maldad Ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda, esa tipa es una de cara Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda, que al frente de una me lo guarda M-m-m-m-mosty, D-MA, a lo clásico, Mercy Che, papi, man, let's go, KT, Latino, yeah, Colores Let's go, let's go, yeah, 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 yeah Che, papi, man Che, papi, man, let's go, yeah, 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 Gracias.